qué hace una jefa de prensa hay más cosas que solamente publicar en redes sociales qué cosas no se ven de este trabajo bueno pues vamos a averiguarlo yo soy futbolera bienvenides matita futbolera para este episodio tenemos nada más y nada menos digo ya lo vieron en la descripción en el título del episodio a una persona que no solamente está encargada de que la magia suceda en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la liga sino que nos va a contar qué hay detrás marisol y barra bienvenida al podcast de futbolera qué bonito tenerte por acá nombre pues muchísimas gracias para mí es un gusto un honor estar en este podcast de futbolera muchísimas gracias la verdad es que es un podcast que desde que salió lo he seguido sé que has tenido grandes entrevistas entonces para mí es un honor poder estar de invitar el día de hoy no pues que mira esta tercera temporada la estamos arrancando con todo dijimos este 2024 vamos a retomar donde dejamos muchas gracias por tus palabras y qué mejor que tenerte de este lado porque hay muchas cosas que la gente quiere saber otras que yo quiero preguntar pero vamos a empezar por el principio no digo ya llegaremos al punto de tu trabajo pero qué onda con los deportes con el fútbol donde empieza este cariñito que le tienes a esta parte de digamos del entretenimiento ok pues mira la verdad es que mi cariño para el fútbol si te puedo decir que es una herencia de mi papá somos tres mujeres entonces él era futbolero jugaba en equipos de llanos iba con ocho días a jugar con sus hermanos sus primos sobrinos y siempre quería que fuéramos sus hijas a verlo jugar fútbol y estar ahí no pero pues la verdad es que no éramos como muy buenas en el balón mi hermana mayor si jugó en algunos equipos la verdad es que yo decía no tengo dos pies izquierdos usaba lentes desde niña entonces el miedo del balón en la cara nunca fui como fan pero tenía justo esa magia de fútbol que me gustaba a verlo lo disfrutaba íbamos al estadio entonces me gustaba como ese sentimiento de estar en la grada de poder gritar de este de ir con mi papá de ir con mi mamá entonces si es una herencia debo reconocerlo pero que con el tiempo obviamente fue una convicción fue algo que me gustó y que me gustó ese sentimiento por el equipo al que le iba mi papá entonces decía me gusta este sentimiento y la verdad es que con el tiempo descubrí que algo que quería hacer entendí que se podía el fútbol no sólo pateando la pelota que había mil formas de estar involucrada entonces fue cuando decidí ya ocupar la carrera de ciencias de la comunicación enfocar en periodismo y siempre este enfocar en el periodismo deportivo eso fue es como llego aquí a los deportes y es por eso que siempre me gustaba que curioso que me digas eso digo a mí también me pasó más o menos igual esta dinámica de por qué entrarle como al fútbol mis hermanos jugaron muchos años en la selección de california fútbol rápido y me ahora que lo veo en retrospectiva y escuchándote hablar como no nos pasó por la mente el odiar el fútbol no de estar tan cercanas a algo que a lo mejor simplemente no iba a hacerte clic no en mi caso yo iba a echarles porras pero yo no jugaba entonces como que creo que había una línea muy delgada en que pudo haber pasado no entre que de plano no quisiéramos saber nada porque crees tú que 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 surgió del lado digamos correcto esta cosita te metiste de lleno a practicar algún deporte o de plano dijiste no ya descubrí muy temprano que tengo dos pies izquierdos y mejor aquí no la vamos a aquí la vamos a dejar la verdad es que si descubrí desde muy niña que yo tenía dos pies izquierdos que como que yo no era muy habilidosa con el balón pero no por eso no era recreativo sabes la familia mi papá es muy grande era nueve hermanos entonces te imaginarás que cada hijo tiene mínimo dos tres hijos entonces son primos de la edad y me acuerdo que cerrábamos la calle nos poníamos a jugar de todo tipo bateadas y todo eso no entonces entre todos jugábamos cascarita o sea vaya lo hacía de una manera como muy recreativa para convivir con los primos los domingos pero nunca como para practicarlo de manera profesional pero si descubrí que me gustaba verlo que me gustaba ir al estadio entonces de repente yo desde la tribuna veía justo al final del partido las entrevistas que les hacían a los jugadores y yo decía yo quiero estar ahí yo quiero estar en la cancha entonces yo le decía a mi papá yo un día voy a estar en la cancha platicando con los jugadores entonces creo que desde muy niña sí descubrí que quería hacerlo pero como de reportera o sea no en la tele como tal no lo no lo visualizaba así pero sí estar en la cancha hablando con los jugadores o sea eso sí me quedó muy claro desde mí ahora fíjate ahorita que dices que muy recreativo como que siempre nos meten la idea que los deportes siempre tienen que ser competencia no como que no aterrizamos que pueden ser como este bálsamo de pronto para el día a día o para sacar el estrés en tu caso empezaste digamos a encauzarlo a tu carrera de de comunicación cuando entraste a estudiar la carrera era lo que esperabas que qué cosa fue la que descubriste ya estando inscrita que dijiste a caray esto a mí no me lo platicaron y no sé si está también o por el contrario guau porque nadie me contó que esto podía ser desde aquí claro fíjate que cuando estoy todavía en esa faceta previo a la prepa o previo a la universidad perdón en la prepa en los el último año te piden escoger el área a la que te vas a dedicar no está dividida en cuatro yo estudié en la unam entonces yo dije no pues la mía es como en ciencias sociales y entonces uno de mis proyectos era ir a algún programa entrevistar a alguien como para ver realmente cómo era no porque justo a veces tenemos la idea de salir en la tele pero pues no es como nos lo pintan entonces yo recuerdo que de una prima de mi mamá su esposo trabajaba con ricardo rocha en radio fórmula y me acuerdo que fuimos y le dije oye es que quiero ver si en verdad esto me gusta no entonces cinco de la mañana yo ya estaba en el programa de radio vi checando los mensajes todo no y dije ah está interesante o sea como que si había algo que me gustaba pero yo decía quiero relacionarlo al deporte al fútbol o sea yo ya estaba muy clara que quería que fuera algo deportivo entro a la universidad y es muy chistoso porque entras y tienes tronco común economía y todas estas cosas que tú dices yo para qué las quiero si yo quiero escribir no pero bueno después entiendes que la economía y toda la parte histórica tiene que ver con el deporte con el por qué pasan o no pasan ciertas cosas no y al inicio era como raro porque tengo que decirlo en mi alma mater es mucho como el tema de somos la unam y somos un tema político y somos un tema cultural no los espectáculos y los deportes son como de las cosas feas no como que el fuchi entonces me tocaba ser de esas alumnas que siempre trataba de que todos sus trabajos fueran del deporte y había maestros que te decía nada está bien si eso quiere entrégame deporte pero me vas a entregar lo mejor que puedas hacer del deporte y había otros que si te hacían comentarios como de uy no entonces para qué pierdes tu tiempo si esto es bien fácil solo es ir al estadio y ver el partido y tú te quedabas así como de es en serio que me estás diciendo esto pero pues yo creo que la pasión que tenía en ese momento pues como que era de no pasa nada o sea eso crees tú pero ya sabes esos malos comentarios que tienes en ese momento cuando descubres que la maestra que te está haciendo el comentario solo ha dado clases y nunca ha sido reportera no dices ay tú qué sabes entonces lo la fortuna que yo tuve es que cuando estoy en la universidad finalizando cuarto semestre entro a trabajar de becaria en un medio de comunicación entonces ahí me doy cuenta cómo son las cosas entonces a mí en lo personal siento que me ayudó mucho porque yo ya veía la práctica con lo que veía en la universidad entonces ya lo de la universidad se me hacía más fácil porque yo ya entregaba las cosas de acuerdo a lo que yo veía que en la redacción sabes o sea sí creo que a mí me ayudó entrar a trabajar estando básicamente a la mitad de la carrera porque me abrió los ojos de cómo es realmente no porque si tengo que decirlo hay mucha gente que acaba la carrera y cuando sale pues te encuentras con un mundo en el que te quieren con experiencia en el que lo que te enseñaron en el salón no es exactamente lo que vas y haces en el famoso chacaleo en estar tres horas en el aeropuerto esperando a que llegue el jugador en ir a un partido de fútbol y pues estar sentada a los 90 minutos y que si puedes y que no puedes hacer no entonces sí creo que entrar a trabajar desde joven me ayudó mucho a entender cómo era la vida del periodismo qué importante es lo que mencionas digo eso creo que aplican cualquier carrera no el entrarle desde desde el principio a saber cómo es la vida real porque en el aula no te enseñan la práctica del día a día y las cosas que honestamente las aprendes topándote contra la pared y ahorita mencionabas cómo pues de alguna manera muy groseaban la parte del deporte no que es a lo que te quería preguntar porque me queda claro que la UNAM pues tiene este perfil no de siempre del deber ser y la lucha y la causa pero yo me topo a menudo con mucha gente que genuinamente no piensa que en el deporte se pueden alcanzar estas causas o se pueden alcanzar digamos estos estos objetivos que son reflejos sociales cómo fue para ti el el no desanimarte ante estos comentarios y qué pasa con esa gente al día de hoy que te ven tú haciendo las cosas que te gustan y que de pronto pues digamos que sus comentarios no les quedaron pequeños ante lo que terminaste haciendo no sí pues mira la verdad es que creo que de inicio es tener como mucha convicción de lo que tú quieres no o sea yo sí creo que que tuve mucho ese respaldo por parte de mi mamá de decir tú haz lo que tú quieres hacer o sea si el día de mañana dices esto no me gusta estás en la oportunidad de cambiar y decir bueno descubrí que no me gustaba no entonces era de repente difícil porque si había maestros que te la ponían todavía más complicada no o sea tú entregabas este tus trabajos tus entrevistas y no sé lo hacías a lo mejor con algún comentarista algún jugador de fútbol y de repente era pero este güey que me va a aportar no y tú así de bueno es que él hace esto y esto y esto entonces tenías todavía que justificar por qué elegías hacerlo en el deporte o sea si era de repente un poco complicado y era muy chistoso porque los grupos eran de 40 personas 50 máximo no empezábamos de 70 y terminábamos 40 30 en los grupos en la carrera y éramos 5 personas las que queríamos deportes 4 eran hombres y yo era mujer o sea sólo había una mujer entonces todavía era como más el no pero pues ve tu compañero por qué él no va o por qué no hace esto no y era de no me interesa si lo hace o no yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y como yo lo quiero hacer entonces un profesor que que en paz descanse que se llamaba rigoberto él cubrió todas las fuentes desde sociales política cultura deporte todo 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 y él siempre fue así como de no te importe nada tú todos tus trabajos hazlos de fútbol de deportes de lo que tú a lo que tú quieres porque eso te va a guiar a lo que realmente tú necesitas hacer dice porque si empiezas a entregar de todo un poco mañana no vas a saber en qué te quieres especializar y la realidad es que hoy en día si te tienes que especializar en algo no o sea al final el periodismo es periodismo y puedes saber hacerlo para cualquier área pero mientras más especializado estés en lo que tú quieres pues eso te va a abrir las puertas y creo yo que el hacer trabajo relacionados al deporte me abrió las puertas a donde inicié como becaria porque justo me dijeron por qué te gusta esto yo ah pues es que he hecho esto y esto tengo estas entrevistas tal vez no eran las entrevistas para un pulitzer ni mucho menos pero ellos veían que había intención o esas ganas de tener tu propia agenda de querer hablar de lo que estaba pasando entonces era difícil porque pues si te encontrabas mucho con esos comentarios misóginos además porque era la única mujer que quería deportes pero hoy me siento tranquila contenta porque cuando veo todo lo que he logrado todo lo que he hecho lo que me ha costado y que justo compañeros de la carrera que querían deportes y que lamentablemente ellos no se dedican a esto de repente te escriben y te dicen oye qué padre que vas a ir a tal lado oye qué padre que está pasando esto entonces para mí si es como una satisfacción de decir no me dejé vencer y sé que hoy estoy haciendo esto no y hay un una profesora que era muy estricta que era un poco más como el tema de la escritura lenguaje y así y sí me mandó un mensaje y me dijo qué bueno que nunca nos hiciste caso te felicito por lo que estás haciendo entonces guau esos comentarios dices ok valió la pena no haberles hecho caso claro y también reconocerle el hablarlo y decírtelo no porque mucha gente se puede quedar callada y decir bueno híjole yo tanto que le tiré o tanto que le dije pero qué bonito que también haya tenido la humildad de acercarse y decirte oye lo estás haciendo bien o lo estás logrando lo que te propusiste cuando estabas estudiando la carrera que que recuerdas que sonaba sobre deporte femenil o sobre fútbol femenil en los medios porque la realidad es de que a muchas nos tocó que la representación era nula no o sea lo poco que conocíamos usar con estos chispazos que de pronto alguien luchaba porque en una redacción se autorizaran ciertos contenidos o que se pusiera cuadros ciertos temas a ti que te tocó medio escuchar y qué tanto tuvo que ver la falta de esos contenidos para tú decidir cómo encauzarte ese camino fíjate que es muy curioso porque bueno mi papá era muy fan de fútbol y yo recuerdo mucho que los domingos era de ver fútbol íbamos a casa de mis abuelos y ya sabes ese ruido como del estadio en la tele lo tengo como muy presente llegábamos y era eso entonces mi abuelito a mí me decía cuando le sabía que nos gustaba el fútbol a mis hermanas y a mí era como de ay marigol nos hablaban de maribel domínguez porque era como la única que en ese momento ellos tenían como noción que que había hecho algo no sobre todo por tu polémica que se generó cuando ella quiso jugar en en celaya si no recuerdo y que la fifa no lo dejó por el tema de que mujeres y hombres no podían entonces básicamente yo no tenía como muchas referentes o conocía mucha gente de fútbol femenino o sea honestamente no pero cuando yo entro a esta redacción justo fue en el 2011 y estaba en mundial de alemania femenil 2011 no entonces llego y mis jefes eran como de a este hoy hay partido de méxico para que lo veas y hagas la crónica y pues ahí si agarras de alguna reacción al final hagas la nota de lo que dijeron y yo ah ok no o sea como de y éramos tres mujeres en una redacción de 20 personas no y fue como de a tú eres la nueva y tú dedícate al fútbol femenino entonces como que creo que ahí fue cuando dije por qué lo por qué está pasando esto o sea porque si hay un mundial nadie de esta redacción fue ese mundial porque no estamos haciendo lo que pudimos haber hecho en Sudáfrica 2010 sabes o sea claro yo como aficionado al fútbol que veía el mundial varonil decía por qué no hay nadie no y entonces ese día yo dije yo voy a estar en el próximo mundial y empecé justo en esa redacción que fue en los años yo le llamo anteriores maravillosos de lo que antes era medio tiempo pues me empecé a meter en el fútbol femenil y cualquier sabía que había concentraciones y yo les decía oigan ya pidió una entrevista porque van a estar las seleccionadas no charlin corral este kent y robles pamela tajonar van a estar en concentración ah bueno pues entonces ve tú entonces su como pelucearlo a mí me daban la oportunidad de yo hacerlo sabes y en ese entonces como para el 2015 antes del mundial en canadá tijuana tenía un equipo que eran las sholas que jugaba en eeuu en la segunda división que había por allá entonces me dicen ay creo que tijuana tiene un equipo este pues estaría bueno que fueras allá a ver qué qué encuentras y yo ah ok está bien no entonces me fui a tijuana y me encontré con esta realidad de que literalmente yo tenía que estar en el estadio cuatro y media de la mañana porque las jugadoras llegaban a las cinco de la mañana si querían entrenar en la cancha y aparte les ponían un reflector o sea no les prendían las luces del estadio era un reflector y entrenaban hasta que salía la luz del sol y una media hora y vámonos porque viene la sub 20 no entonces ahí pues fue cuando dije ah ok o sea necesitamos hablar más de esto no entonces hice este reportaje y no te miento en menos de 15 días el país ya traía nota tv azteca ya había ido a visitar a las sholas televisa ya traía su nota y dije ok qué padre que a raíz de esta nota ellos se enteraron que existe un equipo femenil y la verdad es que para mí tijuana tiene un valor especial independientemente de que ya han cambiado como el tema de directivas y el nombre o sea que ya no son sholas son sholos femeniles y así porque creo que ese 2015 fue como clave para mí o sea fue como importante y fue cuando dije yo estoy para darle no voz al fútbol femenil porque ellas tienen su propia voz ellas juegan pero sí para ayudarle a dar difusión a lo que ellas están haciendo como jugadoras porque me acuerdo que él jugaba caro jaramillo fabiola y barra inglés hernández o sea ya había jugadoras que están en la liga femenil y que ellas te decían yo tuve que estudiar una carrera hasta para poder jugar fútbol entonces fue cuando dije esto es un fenómeno social totalmente diferente al varonil que no lo hago menos porque es obvio que a partir del varonil me gusta el fútbol pero pues la mayoría sólo terminó la secundaria o la prepa sabes y entonces darte cuenta que ellas tienen otra cuestión social dije de aquí creo que es importante darles esa voz que tengan esos espacios para hablar de ellas entonces creo que a partir de ahí fue cuando yo me comencé a especializar totalmente en fútbol femenil estudiar más aprender más a conocer más no de estas jugadoras estaban antes y que nadie las mencionaba pues porque no no se hablaba de ellas no entonces creo que de ahí empieza como toda esta parte que fuerte que estamos hablando de no tantos años atrás de como literal digo sé que en muchas redacciones sucede todavía pero ver en el fútbol femenil como el último eslabón de la cadena alimenticia no básicamente no así para posible así llegarle a escribir no tú date como si fuera un castigo no a mí me ha tocado que de repente personas que van a cubrir por parte de futbolera algún estadio les les toca escuchar personas de medios grandes que les preguntan a ellas oye quiénes oye cuánto quedó o sea qué triste pero también qué importante que haya estas pequeñas revoluciones no a ti tocó vivir tu propia pequeña revolución para que fueron parte aguas en tu carrera y ahora que que tenemos una liga cómo viviste esa ese famoso anuncio no de que llegaba que significó para ti y cambió realmente algo en donde trabajabas como para decir ah bueno ya hay una liga pues ya tenemos que cubrirla o fue el mismo cantar que te habías topado años antes no fíjate que fue muy chistoso porque fue totalmente diferente y también es mención especial para en este momento se llamaba marca claro ya regresó a ser claro sports justo recuerdo que estoy en la redacción un 6 de diciembre del 2016 dan el anuncio en ese entonces todavía estaba enrique bonilla que va a existir la liga femenil y que van a hacer un torneo de copa previo no y entonces al inicio en mi trabajo fue como de a ya que te gusta el fútbol femenil porque de repente justo yo les pedía permiso para ir a las sobre todo concentraciones de selección no que era como el único femenil que teníamos aquí en méxico entonces me dijeron oye pues armate la nota hay que hacer esto que no sé qué a perfecto los obviamente se la nota el anuncio le empecé a dar seguimiento a la copa y a la final o sea empecé como como a hacer cosas no a buscar a gente a lucia mijares en su momento todavía mariana gutiérrez que no era la directora en ese momento pero pues para que nos hablaran de este proyecto no entonces si en mi trabajo la verdad es que si me dieron como pauta a que yo agarrara femenil o sea si fue como de a te gusta hazlo no o sea date y luego empezaron ellos a transmitir por streaming de hecho ellos transmiten el primer partido que fue pachuca pumas en el estadio hidalgo por ser grupo pachuca con con claro que transmite pachuca y león y entonces de ahí empezaron a transmitir pachuca león y entonces me empezaron a invitar de comentarista a la gente de la tele porque estaba dividido no como web y televisión y los de televisión me decían oye es que tú eres la que haces fútbol femenino tú eres la que nos pides cámara para ir a entrevistas vente vamos a comentar los partidos los me invitaron a comentar partidos de león y de pachuca y ellos se dieron cuenta que había negocio porque fox les quita la transmisión es de pachuca y de leona claro es como de a no vengase para acá porque esto es nuestro y entonces después claro va y pide los derechos de necaza y de querétaro entonces claro la apuesta y dice sabes que vámonos a hacer cancha y pues qué mejor que tú que eres la que estás en el fútbol femenil entonces yo comencé a hacer cancha todo el dos mil dieciocho y parte del dos mil diecinueve en querétaro y necaza no entonces digamos que esta parte a mí todavía me abrió más puertas como para experimentar televisión que yo sólo hacía redacción entonces me abren la puerta para hacer tele y empieza a comentar y bueno más bien hacer reporte de cancha tanto de necaza como de querétaro entonces sí creo que fue todavía muchísimo más importante porque a mí en lo personal pues me dio un foco que para el dos mil diecinueve cuando ya anuncian oficialmente que existe una directora de la liga me invitan a colaborar en el comité editorial que existía hasta hace poco no porque bueno todo se ha ido transformando y en ese momento crearon un comité y me invitan a formar parte de ese comité entonces para mí era como un logro profesional decir claro lo que yo hago está siendo visto no porque cuando empecé a hacer mi primer cancha recuerdo que fue un querétaro chivas mariana gutiérrez me mandó un mensaje como de oye qué padre verte haciendo esto felicidades no porque yo con ella desde que estaban las ligas del sector amateur iba y hacía entrevistas entonces pues claro también para ella fue como darse cuenta que había gente que si le daba difusión al fútbol femenino entonces pasa toda esta parte hago todo eso un claro después salgo de ahí y se viene puesto el tema de pandemia y entonces lo que hice fue y por eso yo te aplaudo tu podcast porque yo tuve un intento de podcast que duró casi la pandemia y bueno y esto es que hay quien me acuerdo si me lo echaba como nuestro ángulo entonces mi idea era seguirle dándole difusión y creo que eso me ayudó bastante cuando de repente pues la liga tocó mi puerta y me dijo oye está este espacio y queremos que trabajes con nosotros entonces sí creo que de es como chistoso de eso que nadie quiso en el 2011 cuando inicio a meterme en los medios fue como de ah no lo quieres bueno yo lo voy a arropar y el ir arropando esas cosas que nadie quería pues es bonito sentir que hoy me tienen donde estoy disfrutando de las cosas que estoy haciendo pero como el final justo es eso no el el norte por vencida el seguir en el camino que tú querías haciendo los contenidos que tú querías presentarle ahora sí que a la gente y creo que también de eso se trata no de de sumar desde la trinchera que nos toque y en algún momento coincidir con gente a uno nunca sabe yo siempre digo no nunca sabe quién te ve o quién te escucha alguien le va a resonar lo que dices alguien le va a causar algo esa entrevista que hiciste ese comentario ese contenido y creo que yo estoy segura que muchas de las personas que sumamos en este ecosistema nos hemos impactado de manera positiva a otras que a lo mejor no tienen idea que el fútbol femenil existía no y creo que de eso se trata que sentiste en tu primer partido de liga pues cuando ya estuviste en cancha cuando dijiste ok ya está pasando ya esto es real que pasó por tu mente lo disfrutaste te pusiste nerviosa lloraste digo yo soy una señora romántica que hasta tengo un grupo de whatsapp saludos de karen eva y laiz porque nos mandamos de niños de que niñas jugando por primera vez y cosas y o sea no me puedo imaginar la emoción pensando en todos los años que antes deseaste que existiera algo parecido si mira fíjate que o sea de entrada mi primera cobertura hablando como de fútbol en general si fue como una emoción padre de decir wow yo un día le dije a mi papá que iba a estar aquí no y bueno mi papá falleció ya hace como 14 años entonces no le tocó verme hacer todo esto entonces obviamente tenía como ese sentimiento extra decir lo estoy haciendo no entonces fue como muy padre muy emocionante pero si no te puedo negar que cuando hice la primer cancha femenil te digo en este querétaro chivas si fue una emoción obviamente tenía nervios porque era la primera vez que lo hacía como en vivo yo sé si me equivoco pero pues yo llevaba así como todos mis apuntes yo a súper estudiar a las jugadoras dije no 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 aquí vamos a ir a hablar de las jugadoras no de de otra cosa no entonces sí creo que me preparé pero los nervios son inevitables y de hecho pues bien dicen no que el día que dejes de sentir nervios por hacer o hablar de esto entonces retírate porque ya no lo estás disfrutando y fue algo como fue como emotivo no lloré pero te lo juro que yo tenía así la sonrisa o sea parecía así ya sabes como un maniquí que estaba todo el tiempo así y tengo así toda la foto solamente fue como de necesito una foto en este momento y las veo y si la sonrisa es así como de como de mucha emoción y creo que fue cuando también entendí la responsabilidad de un micrófono no o sea doblemente si de por sí ya tienes una responsabilidad cuando escribes dije pues más cuando tienes el micrófono y obviamente pues luego te da coraje cuando escuchas cosas en el micrófono pero pero entiendes esa responsabilidad no de decir claro yo estoy aquí para hablar de las jugadoras de lo que está pasando en la cancha de lo que necesitan ellas para que mejore la cancha no porque también yo te hablo que la hice en el dos mil dieciocho principio del dos mil diecinueve o sea no existían extranjeras todavía estaban los grupos por regiones en la liga y darme cuenta que evolucionado esa parte digo guau o sea está muy padre y y si es un momento que que atesoro bastante y y no 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 puedo describirlo solo sé que estaba muy emocionada que estaba nerviosa y que a la vez era un como de decirles a marisol ya ves si se puede o sea si tú trabajas lo vas a lograr porque tampoco te van a llegar las cosas mágicamente no y si hay a quien le llegue mágicamente pues qué padre pero se trabaja y estás ahí entonces son como pues no sé es como esa sensación de recompensa a muchas cosas que están detrás de una redacción donde la mayoría son hombres donde te encuentras a la misoginia donde a veces hasta minimizan tu trabajo donde hasta porque vayas y hagas ciertas coberturas o porque te salgas de tu zona de confort o porque sacrifique tus días de descanso trabajes más la gente no lo ve sabes como que nada más dicen uy pues ya la mandaron pues sí pero no descansé toda la semana este ya pedí veinte entrevistas tengo todo esto entonces más bien es como una sensación de recompensa a todo eso que está detrás que nadie ve y que muchas veces sacrificas hasta el festejar tu cumpleaños cuando te buscan para que entres a la liga que fue lo primero que pasó por tu mente como te ubicaste en ese primer día decir a caray y ahora que hago o sea ahora que ahora estoy de este lado estoy estoy de lado oscuro o no es que me toca hacer lo que yo antes a lo mejor critiqué o cuestioné más bien cuestioné porque creo que es eso no a veces desde la ignorancia exigimos y pedimos cosas pero también porque no hay tanta transparencia en ciertos temas que te hacen pensar cosas que quizá no son como fue para ti este shock entre quiero sumar pero también ya estoy de este lado y tengo que tener mucho más cuidado de las cosas que hablo que digo y cómo las ejecuto fue todo un reto o sea la verdad es que cuando me dicen oye es que te van a buscar de la liga y fue como de a mí no así como de que no te la crees no porque pues de repente también tenemos esta parte no de que no te crees capaz de de ocupar ciertos puestos porque sientes que faltan muchas cosas no y recuerdo que me entrevisto con mariana gutiérrez platicamos no o sea digo nos conocíamos de trabajo de que ya lo había entrevistado de que habíamos hablado de fútbol pero pues hasta ahí no o sea nada como una formalidad más allá de de recibir órdenes o de cuestionarla o decirle por qué está pasando esto sabes entonces recuerdo que platicamos y me dijo tú cómo ves la liga cómo ves lo que se comunica entonces yo no pues siento que pasa esto que te gustaría hacer no pues yo creo que yo haría esto y esto y esto y entonces ahí venían pláticas como de oye y por qué pasa esto oye por qué se permite esto no entonces ya te decía no bueno a ver y te explicaba no como directora que era lo que pasaba y entonces aprendías a entender que sí que había cosas que la afición no sabía pero que tampoco puedes estar todo el tiempo explicándole a la afición mira fíjate que está pasando esto entonces fue todo un reto porque pues justo ahora estás del otro lado del lado institucional no entonces ya no vas y buscas la nota ya ya no tienes a las jugadoras porque aventaste una solicitud de tres meses diciendo la jefa de prensa por favor ponme a la jugadora ahora ya ya era como de le escribir a ser jefa de prensa oye queremos ir este fin de semana y todo lo que quieras te lo ponemos sabes entonces te encontrabas con otro panorama totalmente distinto a lo que es ser reportera entonces fue todo un reto porque si siendo reportera trabajas 24 7 yo te puedo decir que trabajar en la liga era tener un día de 50 horas por 7 días por 365 días del año no entonces si fue un reto porque tienes que aprender a saber comunicar distinto porque justo como reportera puedes incluso denunciar cosas quejarte de cosas contar historias o sea tienes muchas vertientes como liga sólo tienes una línea hablar de lo que pasa positivamente en la liga femenina no o sea y ser reactivo a los casos lamentablemente negativos que puedan pasar y que hemos visto que pasa no como sales como comunicas y entonces pues es un reto porque de repente si no tú puedes ser muy ecuánime a muchas cosas y decir la liga lamenta esto y ya sabemos que de entrada vamos a tener mentadas de madre porque la afición de repente es como de no pero no es que lo lamentes es que pero pues yo no soy la policía yo no puedo detener a la gente no entonces de repente es una situación como complicadas difícil pero son cosas que te ayudan a mejorar y que pues por algo se creó el protocolo en algo que se está trabajando en algo que se está educando a los clubes se les está capacitando entonces son cosas que van vas a ir mejorando no entonces en la liga eso fue como mi primer reto aprender a que ya no era reportera aprender a que no era una aficionada y aprender que de este lado era una comunicación institucional y que lo que tú comunicaras iba a ayudar a hablar bien de tu liga no o sea que claro y como siempre iba a ver como los haters no así de nada está pasando pero que lo que tú ensalzadas de tu liga pues te iba a ayudar a que el día de mañana jugadoras quisieran voltear a ver esta liga porque pues éramos la número uno en redes sociales no entonces a nivel mundial por encima de otro tipo de países decías guau algo estás haciendo bien no este era como el mayor reto como entenderlo como en una manera institucional quitarte los colores quitarte eso es un reto pero pero cuando lo logras tienes como esta satisfacción es como difícil explicarlo porque es como un boom de muchas cosas adentro no o sea aprender aprender a que ahora tú eres la liga no sé si me explico sino la veías la cubrías y ahora tienes que entender que tú eres la liga y que tú eso de información que tú querías antes como reportera que te informarán que te comunicarán ahora la tienes que aprender a dar tú entonces ese fue el reto porque me tocaba trabajar con compañeras y había una que no había tenido experiencia como tal vez yo porque era mayor de ellas en edad incluso pues yo tenía como un recorrido ya en medios no entonces era como de ok vamos a ocupar tu juventud con esta experiencia que te gustaría ver en la liga tú que sigues de la liga entonces era como combinar toda esta parte para aprender para poder dar la afición contenido digo a veces no los tenías contentos porque cada quien quiere ver a sus equipos no pero creo que ese era el reto como quitarte un poco la afición al fútbol por el lado institucional ahora mencionabas ahorita de cómo es difícil no el jugar con esta parte que bueno ya no ya me quito mi gafetito de prensa reportera y tengo que ser la liga tengo que ser la voz de la liga cómo funciona en estos manejos de crisis de los que hablabas de tener que comunicar pero sin tampoco hablar mucho porque puede ser que o afectan un proceso o que desconozcan la postura de a lo mejor la persona involucrada cómo funciona esa parte y cómo le hacen para poder pues digamos que cumplir con las expectativas de todo mundo no porque al final si hablan porque hablan si no hablan porque no han hablado no digo yo he estado ahí no yo he sido de las que dice oye aquí qué onda porque no nos han dicho nada porque no explican o sea esta parte de quizá querer una liga más transparente cómo lo manejan de manera interna cómo buscan el punto medio para no necesariamente darle gusto a todos pero para que ustedes dentro de la estructura puedan mantener la línea que quieren manejar pero también tener la comunicación lo mejor controlada posible en este tipo de casos pues mira obviamente como son situaciones que pasan como en los equipos con las jugadoras o son temas como de ese ese sentido pues obviamente la comunicación con el equipo es fundamental no es decir cuando han pasado casos que todos sabemos y hablar como por el último que fue el tema mejor de jennifer hermoso no pues si lo fácil era agarrar en ese momento y sacar un comunicado y decir que reprochábamos todo lo que estaba pasando y que estábamos con jennifer hermoso eso era lo más fácil como sacar una postura y montarte en el que estuvo mal lo que la jugadora vivió pero estaba esa parte que pasaba si jennifer hermoso no salía a decir nada no sé qué pasaba si jennifer hermoso lo dejaba y salía y mañana decía no es que fue parte de la euforia como quedas tú sabes entonces los lineamientos son esos tú te tienes que esperar a que en este caso la jugadora o el club te digan qué va a proceder si el club dice yo voy a salir con un comunicado porque ya la jugadora aceptó salir con esto y esto y esto tu papel como liga y salía a respaldas o sea tú no te puedes adelantar antes de la en este caso la víctima o el club a dar una información sin sin que antes ellos sean los los que hablen porque en este caso pues la jugadora afectada era jennifer hermoso entonces ella era la que tenía la primera palabra después ya venía el club a chuca a dar su respaldo y venía la liga a arropar esa esa postura no entonces si hubo gente que decía no es que ya se tardaron en salir porque ya habían pasado horas no ya había pasado rato desde que había pasado eso pero también había comentarios de gente que lo entendió y que dijo qué bueno que la liga respetó hasta que saliera la jugadora no porque insisto o sea sabíamos que no iba a pasar pero sí que pasaba si la jugadora se sentía amenazada y de repente cambiaba ya su decisión sabes y nosotros ya habíamos salido a decir que íbamos a respaldar íbamos a denunciar íbamos a romper relación o sea todo sabes entonces tú te tienes que esperar hasta que la jugadora o el club te digan cómo van a proceder porque ellos tienen sus protocolos internos tienen esos protocolos y la liga se tiene vela que esos protocolos se hagan sabes y ahorita con el nuevo protocolo bueno pues se busca que sea como la misma línea para todos y que todos podamos trabajar como como en eso pero justamente hay pasos de confidencialidad que justo son los que a lo mejor la afición quiere que tú les digas pero pues hay pues procesos que no puedes estar publicando ni diciéndole a mira vamos en esta fase no entonces ese es como un claro ejemplo como todo lleva un proceso a veces no es como salir por salir sabes entonces ese fue un claro ejemplo te tenías que esperar para ver cuál iba a ser la postura de la jugadora cómo iba a actuar pachuca porque además como fue algo que no pasó dentro de nuestro reglamento en nuestro país en nuestra liga pues no es como que la liga pueda tomar acciones y decir voy a castigar a quien lo hizo porque pues la liga no puede castigar a rubiales no o sea no era algo nuestro entonces tienes que tener como cuidado con toda esa parte para de ahí tomar la la mejor determinación de cómo lo vas a comunicar y en qué momento no ahora con esta inmediatez de las redes sociales no que decías ya pasaron tres horas y no han dicho nada o sea la misma el mismo entorno en el que se desenvuelve la comunicación te obligan no a prestar al pendiente de qué es lo que se dice qué es lo que pasa qué es lo que lo que se está distribuyendo en ese sentido qué tan complejo es trabajar con los equipos cómo se coordinan con la con la federación mexicana de fútbol en es en este tipo de casos no cómo ha sido el el que los equipos le entren a pues a una línea no me ha tocado ver por ejemplo las famosas convocatorias donde todos los equipos participan y entonces la liga o sea que me parece una gran idea la primera vez ya como por la cuarta quinta dije ahí ya quiero saber la lista completa pero al final están entrando están participando están poniendo como esta conversación para que todos puedan digamos tener interacciones y también posicionarse de una manera positiva cómo ha sido este proceso de buscar este este trabajo en conjunto con todas estas partes involucradas mira fíjate que en la realidad es que al ser la liga pues sí tienes un privilegio no tú buscas a los jefes de prensa y saben que eres la liga entonces no es como que te vayan a poner trabas o te vayan a decir que no pero si tienes que lograr un punto en el que todos salgan beneficiados no porque vaya qué pasa hablar de la selección es hablar de su patrocinador que es adidas qué pasa cuando la liga femenil tiene su balón que es nike no y qué pasa cuando a las jugadoras las viste charly entonces tienes que encontrar ese punto en el que todos salgan beneficiados porque obvio pachuca va a cuidar sus intereses con sus playeras de charly selección va a cuidar su patrocinador que es adidas y la liga por supuesto que va a cuidar sus balones no o sea entonces de entrada es tener un punto medio en el que ninguna parte se ve afectada pero que todos nos damos beneficiados no entonces sobre la marcha creo que todos hemos ido aprendiendo y al final es muy gustoso pero justo que haya comunicación no que es como de haber este yo tenía mi grupo con los jefes de prensa y entonces cuando eran anuncios como para todos pues era como para todos está pasando esto vamos a salir así así cuando es como con un grupo en específico porque la situación era de no sé hablar de un clásico que quería mostrar una campaña bueno lo habla solo con los equipos competentes no entonces es comunicación y también todo esto se ha dado porque la federación ha sufrido como una transformación antes se su cuenta que era la federación y la mano derecha era liga la mano izquierda de la selección y eran entes totalmente diferentes no y justo como que nadie se hablaba era como tú eres liga tú eres selección y y ya no y va entonces viene como esta transformación y es como de pues pero por qué no se saluda a la derecha y la izquierda entonces hacen esta fusión y entonces justo se empiezan a buscar las maneras en las que pasen este tipo de cosas en las convocatorias que los clubes se puedan interactuar con selección y que la liga también se una a estas interacciones no entonces creo que ha sido una transformación conforme pasan los años conforme pasa el tiempo y conforme las necesidades que que tenemos y que pues sobre todo en liga femenil que es algo que es muy chistoso porque eh recuerdo que de yo entré a la liga hace poco más de dos años y que al principio era como de ah sí la liga femenil y ahora escuchas al de mercadotecnia al de no sé qué o sea de todas las áreas no es que el posto femenino es que la liga femenil o es que la selección se va a copa oro sabes como que justo las necesidades han ido en aumento el tener propios patrocinadores ahora por ejemplo lo que se nos sumó otro como casi unión entonces sabes como que vas van sumando y eso te ayuda a ir encontrando esas líneas de comunicación y para que todos entremos porque pues siempre un patrocinador a la liga es un patrocinador que beneficia los 18 clubes no entonces como equipo dices claro yo me subo a la conversación y lo voy a hacer no o sea voy a voy a darte producto que te ayude a ti porque a la vez me está ayudando a mí entonces es un reto porque insisto tienes que cuidar el interés de todos los equipos para que todos salgamos beneficiados ahora la manera de comunicar de la liga ha cambiado conforme ha pasado el tiempo no desde los gráficos los artes la manera en la como redacta no los famosos copy cómo ha sido esa transición estas pruebas y errores qué cosas te han sorprendido que funcionaron muy bien y que otras dices híjole esto la verdad la gente no quieren nada de este tipo de información o sea cómo le hicieron o cómo le hiciste para para junto con todo el equipo encontrar estos estos puntos en los que en los que decían ah mira la afición si quiere consumir estas cosas fíjate que cuando yo entro a la liga a finales del dos mil veintiuno pues se venía parte de todo un proceso de pandemia en el que no había habido fútbol y que por lo que recuerdo en ese momento de las redes incluso no nada más de femenil también de liga y de expansión como que era todo llenarlo de patrocinadores porque tenían que cubrir con ciertos compromisos y era todo el posteo todo el posteo de patrocinadores y entonces cuando yo llego como yo traía esta este back de ser reportera a día de los partidos de estar haciendo como como todo eso fue cuando empezamos a decir oigan y si vamos a los estadios no y si vamos y hacemos un riddle que estamos ahí este un videíto una entrevista al final no entonces si implementamos mucho el tema empezar a salir y la verdad sí tengo que decirlo y mis compañeros de liga y expansión no me dejarán mentir empezaron a replicar eso o sea femenil decidió que para hacer la liga femenina sólo teníamos que estar detrás de un escritorio que teníamos que tener presencia en los lugares entonces y ahí vamos a los estadios a hacer entrevistas y vamos a hacer a grabar el golecito a grabar el saludo en la banca pero eso le da una cercanía a la afición no de saber que estabas ahí entonces comenzamos como implementar toda esa parte porque eh el fútbol es muy chistoso tienes el aficionado que le gustan los números pero también tienes el aficionado que no le gustan los números entonces si tenemos estas fichas del partido pero pues la mayoría de la gente como que no quiere los números del partido así los quieren pero no así sabes quieren más bien que tú vayas y le preguntas a Katy Martínez qué sientes por tener tu gol ciento veintisiete con veinte de derecha cincuenta de izquierda sabes esos son los números que en realidad la gente quiere no entonces si es todo un reto porque también no puedes descuidar la parte de la gente que sí le gustan los números entonces tienes que encontrar cómo le vendes a los que les gustan los números todos los que nos gusta estar en los estadios no entonces si se vio un cambio aumentaron las redes y de hecho pues nos llegamos a colocar literal como la número uno a nivel mundial y decías guau no o sea si era un reto que también sabíamos que que si bajabas el ritmo tantito podía por ahí eh alguien colarse en los primeros puestos no entonces eh eso fue algo que modificamos que cambiamos y ahora pues en esta transición pues ahora digamos que como como responsables también de hacer toda esta parte y hoy traen como otra estrategia como diferente en cuanto a las coberturas y como comunicar en redes sociales pero sí creo que eh yo me encontré con una ausencia de de liga en en estadios de saber que existía la liga pero nada más y lo que hicimos eh en esos dos años fue tener presencia y demostrar que la liga sí estaba presente que la liga sí tenía partidos que la liga tenía voz y que la liga era la principal en contar las historias entonces ahí nos veías viajando por todos lados conociendo los estadios digo a mí me faltaron dos pero pero viajábamos a hacer todo lo que podíamos para que la gente tuviera esta cercanía con su afición ¿no? Y sí creo que tuvo un gran impacto ¿no? Digo una vez escuché que decían que un reportero con los zapatos limpios no es un buen reportero ¿no? Porque no anda en la calle no anda metiéndose a ver cómo consigue la nota la foto la entrevista y al final creo que hasta el día de hoy la percepción que la gente tiene de las jugadoras son jugadoras muy cercanas ¿no? Porque las ven en los videos porque son personas que entienden de dónde vienen esta construcción de de fama o exposición que vino de menos a más o sea siento que la gente por eso también sigue mucho la liga ¿no? Por esta sensación de familiaridad ¿no? De que yo veo a Licha Cervantes anotar un gol y siento que podíamos ser mejores amigas ¿no? Y ni me topa entonces eso contribuye mucho ¿no? En la parte en la que la liga en la medida en la que fue demostrando o mostrando lo humanas que son o la felicidad tan básica que puedes sentir al hacer un gol que no es nada sencillo entonces creo que también eso ayudó mucho como esta narrativa pero si yo te dijera a ver descríbeme un día de trabajo ¿qué tantas cosas haces hoy a comparación de las que hacías hace 8 años que estabas en redacción? Porque me decías que tus días pueden sentirse de 50 horas entonces ¿qué tan complejo es el trabajo de una jefa de prensa para que la gente dimensione y no crea que nada más es subir post a Tik Tok? Porque luego a veces eso pensamos ¿cómo estudiar el trabajo? Sí, claro. Mira, voy a hacer un paréntesis rápido porque a partir de este 2024 en esta fusión que te conté ahora me dejaron como responsable de selecciones femeniles entonces ahora hago como ese es a cargo de jefa de prensa de selección femenil pero quiero contarte cómo era en liga ¿no? Llegabas a la redacción 8 de la mañana, o sea la federación si no llegabas en coche te ponía un transporte entonces llegabas 7 y media 8 de la mañana y desde ahí empezabas por ejemplo mi semana empezaba el martes porque los lunes había fútbol entonces todavía cerrabas ese día ¿no? Entonces era llegar un martes temprano 8 de la mañana y ya empezar a ver qué partidos tenías la siguiente jornada que podía empezar jueves o viernes ¿no? Entonces era armar como el plan de cuántos partidos se empalmaban porque de repente teníamos 2 a la 5, 2 a la 7, ya sabes estos horarios de televisoras entonces era como llegar y hacer a la agenda y éramos 3 personas pero 2 que nos encargábamos como del tema de le llamamos centro de operaciones el hacer el minuto a minuto lo que veían en la página la nota la galería todo eso y la community manager que se encargaba del tema de redes sociales que no lo hacía sola porque muchas veces mi compañera Grecia y yo éramos quienes hacíamos como posteos las entrevistas todo para que pues nos ayudara a programar básicamente entonces llegas haces como planeas que viene la siguiente jornada que partidos podíamos hacer cobertura afuera ¿no? Ah sabes que creo que podemos ir y entonces tenemos el contexto de que no sé se venía un Chivas Mazatlán y a lo mejor la gente decía ay pero Mazatlán que no porque no es lo mismo ver una América Chivas que una un Chivas Mazatlán ¿no? entonces tú dices sí pero si Alicia Cervantes le marca gol a Mazatlán va a llegar a su gol 100 y qué mejor que la liga esté en el momento en el que Alicia Cervantes va a marcar su gol 100 entonces teníamos las estadísticas y decíamos ok Alicia va a llegar a su gol 100 una vamos a hacer cobertura porque hay probabilidad de que ella meta gol y entonces hay que estar en el momento entonces ya era pedirle a la coordinadora Mariana Tamayo las estadísticas de oye todos los goles de de Alicia cómo han sido ¿no? Ah pues mira le ha metido 5 a la América 20 a Rayadas CTC ¿no? Este tiene 5 de derecha 5 de cabeza 2 de penal y que nos tuviera que pasar toda esa información para entonces bajarla y hacer una infografía ¿no? Ah bueno pues vamos a hacer una infografía de cómo lo ha hecho la jugadora por si mete el gol estar preparadas y salir como con todo eso ¿no? Entonces eso era de un partido y de repente te encontrabas que era el clásico regio ¿no? No pues también hay que hacer cobertura pero ¿qué va a pasar? Rayadas va a ser media day entonces hay que ir al media day pedir entrevistas o ¿sabes qué? Tigres no va a ser media day pero ya le escribimos al jefe de prensa desde Tigres y nos va a poner a tal jugadora ¿no? Entonces tienes que ir días antes para hacer las entrevistas entonces en eso ya se te va de una a dos horas en lo que estás como pimponeando de a este partido hay que ir por esto bueno a este no vamos a ir pero vamos a estar atentos al Twitter para esto y esto y esto ¿no? Luego por ejemplo en mi caso que era como la responsable venía la parte de que no sé pasaba que tenías que comunicar un cambio de sede o que hubo un tema con algún equipo y una jugadora y que iban a dar de baja a algún entrenador etc ya te tenías que meter a juntas para saber qué era lo que iba a pasar y entonces de repente tener el comunicado o te decían oye sabes que el rating de la jornada pasada fue tanto creo que vale la pena comunicarlo porque quiere decir que está creciendo la liga etc era pedir la información redactar el comunicado este pues estarlo checando con tu jefe que te dijera si por aquí hagámosle esto este sabes que vale la pena que que metamos alguna aclaración de Mariana y justo me tocaba que las solicitudes de entrevistas que la gente quería con Mariana Gutiérrez yo las tenía que gestionar entonces yo iba con Mariana le decía a ver cómo está tu agenda no usted toda semana estoy saturada no sé es que el lunes tengo espacio de una a dos metamos ahí todas las que podamos porque si no ya no tenemos espacio entonces era gestionar horarios de entrevista el día de las entrevistas solamente grabarlas estar atenta que se cumplieran como los horarios que les dábamos a las personas de repente justo tener reuniones como para verlo del once ideal no este al inicio mandábamos a que nos dieran una votación después dejaron de votar y fue como de no pues tenemos que seguir saliendo con el once y entonces teníamos que meternos a un sistema que trabajamos con Cité y empezar a ver como las jugadoras su posición su mapa de calor este si habían dado asistencia si eran gol este si cuántas atajadas tuvieron que claro ahí entra un tema porque pudo haber tenido cincuenta atajadas pero si le metieron cinco goles y su equipo perdió pues igual no la podías meter porque siempre la regla era que sólo eran equipos que ganaban o de repente que empataban no entonces ya te metes a discutir todo eso y entonces era como ahí aprender a las opiniones no porque por ejemplo quien hacían los partidos no sé yo hacía tres partidos en un día mi compañera y otros tres entonces yo le decía oye bien el mapa de calor esto y esto no pero ella veía el partido y me decía no es que en el partido se vio así yo considero que mejor esta jugadora sabes entonces era como toda el debate el bonito de el debate ajá exacto de no pero yo vi que fue ella entonces era como llegar a un consenso y de repente era como de oye este no sé te tocaba a lo mejor que tenías con iba a haber convocatoria de selección esta es que hay que pedir la lista y entonces hagamos unos posteos destacando a lo mejor cualidad de una jugadora que va a selección no una caro jaramillo porque es la máxima asistidora no entonces es buscar datos estar haciendo notas juntas por todo el tiempo eso sí es una realidad este hacer planear los viajes pedir desde tu viático el vuelo este pactar con el equipo que te puedan recibir tal día a tal hora este que solicitar acreditaciones este planear posible desde desde no desde qué partidos te tocaban porque digo que hacíamos el famoso centro de operaciones entonces tu día empezaba a las ocho y pronto salías a los de la oficina a las cinco pero si decían que el comunicado salía a las seis tú ibas en carretera viendo todo para que saliera y comunicaba a las seis y llegabas a tu casa y a veces había partidos entonces tenías que estar y pues monitorear las redes no de repente sí de chin este medio ya trae esta nota hoy esta jugadora ya se está quejando entonces ya tienes que ir con el equipo ya que está pasando qué pasó y sabes es estar literalmente 24 7 ya es que despertaba y decía ah bueno no está pasando nada no y así entonces es como la mayor parte de los días son así o sea como que todo estar planeando y viendo qué tienes que hacer tus viajes y estar monitoreando qué traen los medios que que están diciendo no porque de repente por ahí se vienen los golpes no o si ya internamente te dijeron oye está pasando este tema ya nos habló el equipo que traen esto y esto y esto entonces tú ya le ayudas desde acá al equipo a ver qué está pasando qué se está diciendo para ver cómo encuentras una manera para solucionar pero pero de repente era todo de ya te buscaba el jefe de prensa de tal equipo oye porque canal voy oye esto oye pásame el contacto no se quiere no entonces sí pues suena como de repente si todo pero si son días largos y a veces te daba tiempo de bajar al comer a veces no entonces o estabas comiendo y estabas con el celular y cosas así o sea si son días que empiezan muy temprano pero pues básicamente te vas a dormir con el último mensaje de bueno ya me voy a dormir si pasa algo pues ya hasta mañana lo veo entonces ahora sí que la parte poco glamourosa no que que hay detrás de todas las redes sociales de todos los post que vemos de todas las fotos los vídeos de pronto es todo esto detrás no y creo que es importante que conozcamos esa parte no porque a veces se nos olvida que la gente que está posteando son personas se nos olvida que para llegar al momento en el que tenemos una pieza de diseño con números y con gráficos y con cosas tuvieron que pasar a lo mejor otro par de personas para procesar los datos para hacer las artes para que lo subieran a redes para que autorizarán un copy creo que la inmediatez de las redes insisto nos da esta sensación de criticar todo no y ya y de pronto como que siento que lo asumimos tanto el día a día que no lo valoramos tanto no o que siempre esperamos otras cosas desde nuestra subjetividad y creo que es bien importante el entender que las cosas que se ponen allá afuera no se ponen por poner no sé si hay un tema un tema detrás y ahora con con tu parte de trabajo que vas a estar con selecciones como te visualizas como afrontas este reto te gusta vas a ver o sea ya dejas de lado completamente el tema de la liga te enfocas solamente en selección vas a estar ahí como en una y otra que va a pasar con esa parte primera o sea sigo como en la parte de liga pero más como en un tema de comunicación institucional sabes o sea más como de este lado ya tanto en la creación de contenidos y eso digamos que yo ya ya no tengo como tal tanta injerencia pero ahora pues con el tema de selección pues obviamente si es un reto que que tengo como pues muy grande no es decir que como jugador cuando recibes tus convocatorias que es como así me siento y entonces pues ha sido todo un reto porque obviamente viene o sea vienes de tener una y una forma de trabajo una unos compañeros con los que hace las cosas pues ahora es diferente es una forma de trabajo totalmente diferente y es muy curioso porque acá como liga tú eres la persona que ayudas como a gestionar a 18 clubes pero los clubes no son tuyos o sea los clubes te facilitan cosas porque eres la liga y con selección es chistoso pero las jugadoras básicamente son tuyas no porque tú eres selección entonces tú tú las tienes a tu disposición básicamente entonces es otra forma de trabajar con ellas es otra forma de gestionar sus horarios no te tienen que pasar por ejemplo en los micro ciclos que hay ahorita como sus horarios entonces tú tienes que encontrar espacios en el que la jugadora puedan atender a los medios de comunicación no porque tampoco es como que llegues y le digas a mañana te toca hablar y a lo mejor tenía terapia o tenía entrenamiento o sea tienes que cuidar como toda esa parte y que sean espacios en los que la jugadora ya tiene ese margen obviamente muchísima comunicación tanto con pedro lópez como con andrés rodebau no de decir a ver este qué queremos bueno se viene la copa oro w entonces qué queremos que la gente le diga la copa w entonces vamos a hacer zonas mixtas creo que valdría la pena poner a estas jugadoras por ejemplo en la que hicimos en la semana pasada fue como de pamela tajona regresa a selección después de cinco años creo que sería importante que los medios la tengan entonces la pones en zona mixta entonces tienes que como que visualizar ahora qué se habla y qué qué jugadoras quieres que hablen de eso que tú que tú tienes en mente no o sea este obviamente si alguna jugadora tuvo un tema polémico pues no la vas a exponer a los medios de comunicación porque tú la tienes que cuidar no entonces tienes que cuidar como toda esta parte y ahora es como como otro tipo de comunicación porque en este caso tienes que estar en contacto con con cacao de qué van a querer para el torneo que puedes que no puedes hacer y todas tus labores que tienes que llevar al entrenador y a las jugadoras a conferencia este que tienes obviamente que generar tú un contenido por ejemplo ahorita para el premundial hicimos una guía de medios pues para que la gente conozca quiénes son las jugadoras que están participando en qué equipos juegan qué posición tienen no porque de repente pues no no son jugadoras tan mediáticos todavía no las conocen entonces es tu forma de ayudar y de generar fichas para que la prensa esté informada de qué pasó no o sea la información desde donde viene la o sea la información esa me fue la palabra pero del origen no es decir con información este verídica de de qué paso para que no sea como hay en redes vi que metieron cinco goles pero en realidad no metieron cinco fueron cuatro no entonces es otra forma de trabajo en la que nos hemos estado adaptando en la que pues obviamente tienes como un reto distinto porque pues ahora lo haces como con selección sabes entonces ya no generas como tú el contenido porque ahora pues tú ya no lo haces así te encargas sólo como de esta atención hacia las jugadoras en la prensa pero pero es un reto bonito es un reto que estoy afrontando con mucho gusto y si o sea me siento te digo como jugadora que recibe su convocatoria y ya sabes que el el fin de todo jugador no llegar a selección entonces en mi caso es como de de toda reportera llegar a selección un día y entonces bueno hoy estamos aquí y son días largos ahorita con el premundial pues no hemos parado hoy nos toco descanso pero pues mañana con que es fuente pues hay que ir a toluca para el partido y este ya ojalá que 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 cierren como líderes porque queremos cruzarnos en la final con eeuu que les vaya bien porque están jugando muy muy bien eeuu veo al equipo físicamente muy muy fuerte entonces sí que o sea bueno más bien yo quiero no esta parte de que si puedan cerrar como líderes para que entonces el cruce sea como seguramente va a ser canadá y luego pues así pasan a la final ya que sea con eeuu pero ya con el boleto asegurado esperamos que sí la gente que nos está escuchando nos va a escuchar el futuro vamos a ver si marisol tuvo razón y se cumplieron las predicciones para cuando escuchan el episodio y ahora con todo esto que hemos platicado con todo el proceso que fue llegar digo me queda claro que 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 se debe de sentir igual no la convocatoria a selección pero ahora en la parte de prensa porque justo no todo tu trabajo te lleva a este lugar con todo lo que has vivido lo que te ha tocado ver cómo definirías este viaje que has tenido digo nuestro no es el final estoy seguro que vas a tener muchos más logros y vas a cumplir más metas pero al día de hoy cómo ves en retrospectiva el proceso que has vivido para para estar donde estás el día de hoy y qué es lo que más valoras de todas estas cosas que que fuiste como desbloqueando en el camino huy híjole es que siete contacto lo que ha pasado en estos dos años lo veo en retrospectiva y y solo me reconozco ser fiel a lo que quise desde el inicio a ser fiel a lo que yo quería a lo que a lo que yo es como lo que soñé suena como aquí che como de ahí lo que soñé este pero en serio es lo miro así digo valor haberme sido fiel pese a todas las adversidades porque claro que hubo más de una ocasión que llegó un punto en el que querías tirar la toalla en el que incluso te cuestionabas si en verdad estabas haciendo las cosas bien si en verdad escogiste la carrera que habías escogido y no por ti no porque tú no hicieras las cosas o no porque tú no quisieras hacer las cosas sino porque lamentablemente en este camino me he encontrado con gente buena y mala no entonces hay gente que te ha puesto el pie hay gente que que cuando todo el tiempo quieren estar en el escritorio y tú sales o ya no les gusta que tú tengas la recompensa pero dices si yo lo estoy trabajando yo estoy picando para encontrar el diamante porque lo te lo vas a quedar tú si soy yo la que lo está trabajando no es triste porque también me he encontrado con mujeres que que a veces pareciera que en lugar de echarnos la mano nos echamos tierra no o sea sí sí ha sido como un camino difícil pero bien dicen que de eso aprendes y creo que de esas adversidades justo lo que me reconozco es haberme sido fiel y no haberme dejado como de ciertas cosas y como de de haber aprendido de ok tomé una decisión porque no me iba a dejar por esto o este hoy no viví el mejor momento pero hoy volteo y digo qué bueno que no desistí no es decir tal vez tuve un año difícil en pandemia pero sé que tal vez con el podcast seguía vigente hablando con personas del medio y entonces también eso me ayudó a que dijeran ah claro aquí está Marisol llamemos a no entonces eso creo que el haberme sido fiel porque de verdad te puedo decir que ha habido muchísimas piedras en el camino muchísimas días que incluso lloras de frustración pero días como hoy volteas y te sientes contenta decir wow estoy ahora este en esta preparación con la selección ojalá se le dé el boleto mundial a los 17 se viene una copa oro con muchos retos para méxico de un año invicto pero pues se nos viene Estados Unidos en el grupo entonces sé que va a ser algo complicado que no es como que se vaya confiado entonces está padre ahora lo veo y digo qué bueno que ahora mis preocupaciones son estas no es decir quiero que el equipo gané y no preocuparme por por cosas que años atrás se generaban conflicto no y y darme cuenta que que como todos son adversidades que todos pasamos y que estén cada uno como las tomas no aprender de ellas y no tirarte al piso y decir ah ya me dijeron que no y entonces ya no se hace no sino si no puedes entrar por la puerta darle la vuelta a la casa porque hay una ventana y entonces te vas a poder meter y vas a vas a poder llegar ahí ahora con todo lo que has hecho lo que has construido lo que has aportado los lugares donde has trabajado inevitablemente ya tienes un lugar en la historia del fútbol femenil no como te gustaría que la gente el día de mañana que tú decidas ya no dedicarte a los medios o ya no estar como en este camino específicamente del deporte o simplemente que ya estés en la posición de poder retirar y descansar como te gustaría que la gente te recuerde hoy pues mira yo creo que que como todos pienso pues si me gustaría que fuera como de o sea tal vez piensas en que digan ayer era una buena persona buena onda era esto no pero entiendo que no eres monedita de oro y que tal vez no a todo mundo le vas a quedar bien pero más bien si me gustaría que dijeran como incluso esa parte de aunque no me caía bien era una chava que era comprometida que era que llegaba a puntual hacer sus cosas que a veces no descansaba y que que siempre dio como toda su pasión lo más que pudo por por darle un valor al fútbol femenil y porque por ejemplo de que aunque pasó por comentarios misóginos que inició sin que existiera una liga estuvo ahí para ayudar a construir una liga o sea más bien me gustaría que fuera como no como híjole es que es muy difícil a veces uno dice me gustaría ser ejemplo de alguien no más bien me gustaría que la gente viera que si se puede o sea si tú te lo propones si se puede no más que decir quiero hacer lo que hacía marisol es como de aclaro pues ella me está diciendo que pasó por muchas adversidades y si yo ahorita estoy pasando por una pues que no es el fin del mundo sabes que voy a poder darle la vuelta a esto entonces a mí me gustaría como una persona que siempre dio todo por el fútbol femenil que era muy apasionada y que todo lo que hice siempre fue en pro del crecimiento y de manera profesional siempre pensando en un interés del fútbol más que el personal siempre fue para el fútbol femenil qué bonito pues con esa frase nos vamos a quedar en este cierre de episodio marisol te quiero dar las gracias por por venir a esta tercera temporada creo que es bien importante que conozcamos todo lo que pasa detrás de las bambalinas no a veces creo que tener una perspectiva nueva sobre cosas que queremos conocer o cosas que pensamos que sabemos exactamente cómo funcionan ayudan mucho a entender el fútbol desde otra manera y creo que siendo una afición informada podemos hacer y construir más y mejores cosas así que de verdad muchas gracias por venir a darle luz a estos temas y gracias por el trabajo que haces desde la liga ahora en selecciones y en general para construir un mejor panorama para el fútbol femenil creo que necesitamos cada vez más personas que lo hagan con esa pasión con esa convicción y de nuevo muchas gracias por estar por acá no al contrario muchísimas gracias a ti naimi también no porque esté invitada sí quiero felicitarte porque justo hablábamos del tema de los podcast y pues tu podcast ahí sigue ya estás en tu tercera temporada eres una página medio confiable cuenta eres algo real que también está sumando también se te aplaude porque cuentas como la tuya ayudaron mucho a la liga familiar también a generar muchas cosas esa es una realidad pues a todos ustedes también suman para que la liga se dé cuenta que hay cosas por qué trabajar y por qué por qué hacer ciertos contenidos y pues nada agradecerte a ti auto auditorio invitarlos a que no dejen de ver fútbol femenil a que consuman porque entre más vayamos a estadios compremos productos vamos a ayudar justo a que las jugadoras tengan mejores condiciones a que el espectáculo crezca a que los 18 equipos tengan un estadio a que se nos dé la candidatura para el mundial de dos mil veintisiete y este pues nada que crezca que seamos profesionales en esta parte del fútbol femenil que lo tomemos en serio no es un no es el último escalón para para trabajar puede ser el primero y de verdad encuentras muchas satisfacciones en el fútbol femenil y nada siempre decirles que si trabajan duro las recompensas vienen eso eso se los prometo pues ya escucharon a marisol ojalá que sea profeta en este tema de la candidatura al mundial manita futbolera no olviden suscribirse en todas las plataformas darle me gusta a este episodio y calificarlo con cinco estrellas y compartirlo para que cada vez más personas puedan conocer todo lo que estamos haciendo del lado de futbolera cuídense mucho nos escuchamos el próximo martes bye bye y